Y en información local, el presidente de la Asociación Ganadera Lázaro Cárdenas, Ignacio Águila Achacón, la región de la Sierra Costa se ha visto afectada con un número aún no cuantificado de mortandad de ganado debido a la escasez de agua y pastura, ocasionada por las elevadas temperaturas y la falta de lluvia, situación que ha afectado a las comunidades de San Rafael hasta Caleta de Campos. El también presidente de la Confederación Nacional Campesina aquí en Lázaro Cárdenas dijo que es importante que tanto los tres órdenes de gobierno y ganaderos locales trabajen conjuntamente a fin de que en el futuro se puedan mitigar los efectos de la temporada de estiaje con la implementación de infraestructura para el almacenamiento de agua y mejorar las pasturas.